Creída Tú siempre estás luciéndote y finiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Creída Tú siempre estás luciéndote y finiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Embaucadora, ingreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Alirio Barón Y albeo Sarmiento Embaucadora, ingreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Amarillo Gracias por ver el video.